Te alabamos Señor, anclado estamos con la presencia de Dios. Amplando estoy, mi esperanza en ti está, me afferro a ti en la tempestad. En tu amor ya no existe más de amor, en todo Dios confiaré en ti. Tu promesa esperanza mundo da, lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclará en ti está, mi Dios tú nunca cambiarás. Eterno Dios, el que fue y el que tendrás. Seguro estoy, no me dejarás. Tu promesa esperanza mundo da, lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclará en ti está, mi Dios tú nunca cambiarás. Tu promesa esperanza mundo da, lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclará en ti está, mi Dios tú nunca cambiarás. Oh Jesús, el nombre de Jesús es más grande, más grande de cualquier cosa. El nombre de Jesús es más grande, más grande de cualquier cosa. El nombre de Jesús es más grande, más grande de cualquier cosa. El nombre de Jesús es más grande, más grande de cualquier cosa. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo confiaré, aleluya, tu nombre, tus planes No fallan, gracias Señor, gracias, vamos a cantar una vez más, con todo lo que queremos Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo de ti confiaré, tu amor no falla, tus planes No cambian, solo de ti confiaré, Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo de ti confiaré, tu amor no falla, tus planes No cambian, solo de ti confiaré, Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo de ti confiaré, tu amor no falla, tus planes No cambian, solo de ti confiaré, Jesús, tenemos victoria en el nombre de Jesús, en su nombre Más grande, increíble, poderoso, gracias Señor Tu promesa, esperanza, mi amor no falla, lo entregaste todo por la humanidad Mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza, en ti estar, Dios tu rol La calviará ¡Gracias!